Chicos, bienvenidos a la ocasión de Pokémon Iberia, estamos aquí en Barcelona Y vamos hoy a hablar con Torrente, vamos a ver que tenemos que hacer aquí en Barcelona, la verdad Porque bueno, hay un gimnasio y probablemente hay que hacer cositas con el equipo Imparapla Tenemos aquí el equipo, chicos, con Wooper, ya aquí metido, nivel 40 La verdad que no voy a perder mucho tiempo, vamos a evolucionar a Wooper Le voy a meter un caramelo raro y evolución a Quagsire De hecho, he cancelado la evolución para que la veamos aquí, como nuestro Wooper se convierte en Quagsire De hecho, no sé si estoy subiendo demasiado a los Pokémon, porque el nivel máximo de Audi es el 42, pero bueno Ahí va Quagsire, ahí lo vamos a tener, chicos, este Quagsire que es dragón Es dragón este Quagsire, ¿vale? Si no estoy confundido yo, quiero recordar que era dragón Vamos a verlo, ahí está este Quagsire Que he intentado aprender con la dragón y que esto confirma, si no lo tenía yo ya claro Confirma que este tío es tipo dragón 60 de potencia, 90 de precisión, vamos a quitar la agnesia Le he enseñado surf, tiene terremoto Va a pegar duro, va a pegar duro Así que nada, vamos a ver este Quagsire, chicos Y ya solo nos quedaría por evolucionar en la cadabra en la caza A ver si lo hacemos, lo que pasa es que no quiero meterle caramelo raro porque igual sube algún nivel antes de enfrentarnos a Audi Aquí lo tenemos, 86 de ataque físico Ha salido mal un ataque físico, pone un ataque especial Mal Mala distribución Evita ataques autodestructivos Surco a la dragón, bostezo y terremoto Bueno, pues ahí lo tenemos Pues ahí lo tenemos, chicos, a Quagsire No es que tenga tampoco... No tiene muy buenas estadísticas, pero claro, es recién capturado No tiene Vs, pues ya me dirás Vamos a enfrentar los chicos a este señor Sabía que era un combate porque me había metido sin querer Hablé con el personaje este a ver qué era Y era un combate Martí, ¿te gusta la música de Centro Pokémon? La compuse yo Pero no solo hago música, en mis tiempos libres también combato Me apetece echar uno rápido Te apetece echar uno rápido, perdón Tengo el audio quitado, no sé desde cuándo tengo el audio quitado Hostia, me acabo de dar cuenta de que tengo el audio quitado Vale, vale, vale Que no tiene música de este especial Hostias, pues no sé desde cuándo tengo el audio quitado, eh No sé desde cuándo tengo el audio quitado, eh Igual habéis escuchado algún episodio sin audio Bueno, lo habréis escuchado a mí por lo menos Si la música tampoco os creáis que os perdéis gran cosa Y el un guard de huerque, lo que reventamos un golpe Claro que sí, lo expiravit Muy buena ¿Qué más tenemos? Hostia, saludico, lo tengo que quitarle y repartir experiencia Eh, Crocodile, vamos con un Quagsire Vamos con un Quagsire Intimida Te voy a hacer surf Demolición Vale, aguanta más o menos bien Bien, bien al surf Le hemos puesto los restos al Quagsire Y si os habéis fijado, pues he quitado a Probopass el equipo Muy buenas defensas Probopass Pero si no me tiene un tóxico Si no me tiene algo así guapo Es que tiene muy poco ataque Me valió para aguantar, pero ya está Me doy el ritmo llevan tus Pokémon Sí Espero que siga disfrutando tanto de la música del Centro Pokémon como de todos los detalles que tiene esta fantástica aventura por Iberia También te daré este objeto, puede ser de utilidad Vale De la Silvana Yo seguiré por aquí un poco con lo mío, nos vemos Eh, vale Bueno, vamos a hacer una cosa, eh, lo que he dicho El repartir experiencia Se lo vamos a quitar a Ludicolo Y de hecho creo yo que se lo vamos a dar a Cadabra Me da a mí que se lo vamos a dar a Cadabra Que vaya ganando más EVs y que suba de nivel lo antes posible Y a Ludicolo le vamos a dar, pues, eh, fortalece de tipo siniestro Bueno, me da bien que tipo siniestro no tenemos nada Movimientos especiales Vamos a dar las gafas especiales Por lo menos Vale Eh, joder, los centros Pokémon estos en catalán, por favor, venga, cúrame, anda Cúrame Y, eh, nos vamos aquí chicos Pues hablar con Torrente Porque creo que hemos visto ya toda la ciudad de Barcelona Ya el próximo paso sería hablar con Torrente Eh, bueno, el gimnasio en principio está abierto Pero bueno, vamos a hacer lo de Torrente antes A ver qué es Bueno, figura, voy a ponerte un poco al tanto de la situación La ciudad de Barcelona todavía es un periodo jodido de cojones Una organización llamada Equipim Parapla Ha dividido a la sociedad ¿A qué se dedican? Pretenden separar a Barcelona de Iberia acabando de la lanzanja Y parece que les va bien la cosa También han manipulado a la mitad de la población de esta ciudad Para que odien a Iberia y a todo lo relacionado con ella Así que si alguno se pone a borde contigo Tendrás que contener la tentación de darles los tortazos No arreglaríamos nada El Equipim Parapla se ha hecho con un Pokémon de la leche Mis fuentes me dicen que lo tienen encerrado en un almacén secreto Para poder llegar a este Pokémon Lo mejor seguir a interrogar a tres reclutas Que patrulla a la ciudad en búsqueda de disidentes Primero se encuentra en el Parkwell El segundo se encuentra en Plaza España Y al tercero lo han visto por el puerto de la ciudad Encuentra algo y se saca esa información más hostia si hace falta Yo me quedaré por aquí, cubriéndote las espaldas Ya Cubriéndote las espaldas, sí Tranquilito ahí sentado Vale, pues lo dicho Tres reclutas Hay que vencer a los tres Y conseguiremos las tres llaves Que vimos que eran para el metro subterráneo Vale, estamos ahora mismo En la parte oeste, digamos El Parkwell estaba por aquí arriba Va a ser el primero Vale, Parkwell Este es el Parkwell Y aquí tenemos al recluta Estoy que ocupar ¿Por qué no te van Eh... ¿Por qué no te vas a casa a Beuron God de Gen Calentona? Deja de hablar en polaco, soplo pollo ¿Cómo se es para el Armeisi, bestia? Luitem Venga, Luitem Luitem Como sea Reclutem para Pla Vicent Quiere luchar Tienes despoca Muy bien, primero es un Mothim Lo hacemos Luitem Ahí Primero fácil Jirafari Eh... Seguimos Seguimos Garrobria Hostia, es que es normal el Jirafari Eh... Vale, vale, vale Me he rayado, me he rayado Chiquico, cuidado, cuidado, cuidado Uff Buena hostia Me ha pegado el Jirafari Buena hostia Me ha pegado el Jirafari Subimos a 42, eh Heliolisk Eh... Normal, eléctrico Ah, Colux ahí Colux ahí Eh... Terratemblor Tanque rápido Terratemblor Vale Yes Ok Listo Tu ganas Está bien, tu ganas No me hagas daño Tenemos al poco más encerrado en el subterráneo de la ciudad Dentro de un almacén Esta es una de las tres llaves que permite abrir el acceso Bueno Ahí traigo la primera de las tres llaves Por favor, no le digas a nadie que me has vencido Solo estoy en esto para mantener mi cargo de funcionario Ay, españita Vamos a ponernos a Braviari Me apetece ver a Braviari ¿Por qué no? Mira, mira a Braviari Ahí Está guapo Está guapo el Braviari aquí siguiendo Vale Eh... ¿Dónde vamos ahora? Vamos a ir a Plaza España Vamos a poner un poquito de aquí de acelerador Un poquito de acelerador Un poquito, 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 poquito Plaza España Que está por aquí, ¿no? Si no me equivoco, ¿está por aquí abajo? Era aquí abajo, ¿verdad? Plaza España ¿No? ¿Aquí he estado ya? Sí Eh, no, no, no quiero cambiar No Eh... ¿Dónde está Plaza España? ¿No estaba aquí? Ah, sí, sí, aquí abajo, aquí abajo Y aquí tenemos al recluta imparapla Hola Si buscaron disidencias de la república ¿En Sapsalgu? Deja de hablar en polacoso, ¿lo apoyas? ¿Quién son son aquests? Ahora lo verás No, no entiendo No entiendo, tío Es que hay algunas cosas que te dices Vale, se traducen fácil Hay otras que... Te enteras una mierda Por lo menos yo no Electabuzz Te voy a hacer la ida y vuelta Ah, que es más rápido Ah Ah, que es más rápido Buena hostia la ida y vuelta Vamos con Luxray Eh... Tratamlor Tarnesia No, 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 no Hasta luego Hasta luego, Electabuzz Chao, 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 chao Chao Vale Calabra suba el 41 Perfecto Sandslash Backside Ahora tenemos un copón de agua, por favor El copón de agua nos va a venir muy bien Surf Derrata el Lord No está mal Ah, más de la mitad de la vida Esto con EVs buenos habría muerto, eh Con EVs buenos habría muerto, eh Surf Chao Chao, 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 chao Vale Tu ganas También tu ganas, no me hagas daño Vale, vale Si me va a decir lo mismo que el otro Sí, me da otra llave Ok Que se, que se, que se, que se Chao Vámonos Ah, por el último Que están en puerto El puerto Al que accedemos Por aquí Aquí tenemos el puerto Y Aquí está recluta imparable Abrimos con Cadabra Maybe Nada, si es que Cadabra no aguanta la mierda Vamos a poner al Udicolo Me apetece ver al Udicolo en combate, tío Tenim que mantendré a Barcelona Neta de feisistes Deja hablar en polaco Y si no se liparle a una recluta del equipo imparapla Es detendred Sí, sí, detendré 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 si puedes Silvia, recluta imparaplasible, eh Danspar Policiao Uf, como aguanta despar Doble filo Soy tipo a cero, no muy efectivo Pero mira que hostia me ha pegado Mira que hostia me ha pegado Pirotecnia Le he quitado algo más Vale, le he quitado algo más Y si se sube ataque y defensa Chao Deja, Sparks, para tu casa El Udicolo Y al Bántula Bicho eléctrico Seguimos Doble rayo Lo guardamos bastante bien Pirotecnia Vale El Udicolo Bien, 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 bien Lunatón Roca Psíquico Roca Psíquico Capabra, ¿qué le podemos hacer? Vamos a meter un tajo umbrío Curioso Puedo sacar a Quaxe A ir con Surf Podría dejar perfectamente Al Udicolo Y meterle Una demolición Quaxe Quiero que no saca el Cadabra Tío, porque el Cadabra No aguanto la mierda Cuando sale la Kazan Pues por lo menos Pegará a hostias más fuertes Surf Más de la mitad de la vida Perfecto Recuperamos con los restos Otro Surf Me va a dar Me va a dar duro el Lunatón Pero de otro Surf Ese Lunatón Se va al carrer Era el último, ¿verdad? Yes Ganamos Dame esa llave Vale, sí Me va a decir el mismo diálogo Que el otro Vale, tengo las tres llaves Pues, chicos Tenemos las tres llaves Me voy a meter por el metro Pero no voy a ir todavía A abrir eso Sino que vamos a ir A curar Vamos a hacer las cosas bien Y hacer las cosas bien Es venirnos primero A curar Vale, curamos Y ahora ya Tranquilamente Con las tres llaves No sé si tendré que hablar Con Torrente Vamos a hablar con Torrente Hola Tengo ya las tres llaves El equipo imparable Se ha hecho con un poco de leche Ya, esto ya me lo has contado Esto ya me lo has contado Pensaba que iba a acompañarnos O algo No nos acompaña Nos vamos nosotros directamente A por ese Pokémon secreto Que tiene escondido Que será el legendario Probablemente No sé cuál Pero será el legendario Probablemente Aquí probablemente Se venga Combate Guapo Luxpiravail Luxpiravail Yo creo que Que es buena elección Tipo bicho Tipo fuego fantasma Ida y vuelta Usar las tres llaves Para abrir la puerta Anda Parece un ascensor ¿Quieres bajar? O sí ¿Un caudo? Sí Hombre, Torrente En hecho, espectro Hemos encontrado premio a gordo También ha llegado rumores Que el equipo imparable Había realizado unas expediciones A las Islas Canarias Se trataba de esto El caudo es un Pokémon volcánico Tiene el poder de crear Terremotos y fallas tectónicas Tenemos que averiguar El modo de liberarlo Y a poderse ir cagando leches Eso no será necesario ¿Ojo? Soy el comandante más Lidero al equipo imparable Hasta que nuestro MOLT honorable Presidente Regrese de su exilio Lo cual será hoy mismo Coincidiendo con la diada catalana Tenemos que preparar a Groudon Para que Con sus poderes Nos permita completar la zanja Que separará definitivamente Barcelona del resto de Iberia Hoy festejaremos con orgullo La proclamación De la República de Cataluña Vais a proclamar Mis cojones al viento Vamos a mandar los calentitos De vuelta a sus casas Pues al 3-2 Eliminé a un león gros Yo yuitaré Contra que te jome O sea Yo contra Artur más Comandante imparable más Artur más Hypno Me ha parecido ver que tiene 5 Pokémon Cuidado eh Cuidado que esto va a ser duro Vamos con Garra Hombría Esta música no sé qué será No sé si será Himno de Cataluña O algo Bien 5 Carga Luxpiravit Aguantamos Aguantamos Buena hostia me he pegado Garra Hombría y fuera No, va a curar Bueno, cura Garra Hombría Y otra Garra Hombría Y el himno fuera Vale 1- 1- No sé si son 4 o 5 Ni idea Electivire Vale, aquí muy claro Luxray Luxray a combatir Aguanta una Probablemente aguanta una Terremoto ¿Por qué Electivire Tiene terremoto? Wow, Lux He aguantado por poquito Por poquito Pero no lo he aguantado Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Uy Ese crítico Que viene entrado Sí, sí, sí Señores y señores Chicos Ha entrado eso Vámonos a 42 Perfecto Quiero aprender a triturar Hombre, pero es mejor que por disco Mejor que por disco Perfecto Cadabra al 42 En principio Va a evolucionar Cuando termine el combate Exeguto Si no me equivoco Es planta Hada Eh Ludicolor El Exeguto No con los plátanos, tío Eh Pirofina Vale Más de la mitad Por favor Más de la mitad Vale Es correcto ¿Qué me hace? Brillo mágico Soy acero y fuego Lo aguanto bastante Lo aguanto bastante Y Ludicolor Bien Ludicolor Vámonos Vámonos Vespy Queen Laviari En este momento Vespy Queen es Bicho volador Zumba rocas Es por 4 Tienen que matarlo Tienen que matarlo Tienen que matarlo Es por 4 Se ha quedado un pez, eh Se ha quedado Se ha quedado Pero, pero, pero Que no hay nada ahí Que no hay nada ahí Eh Escuché Ahora Solva rápido Ya está, ya está Vespy Queen al carrer Ya está Ya está Ya está Ya está Chicos Sin bajas, eh Esa ha apuntado Un pueblo ignorante Eh Y además nuestro cadabra Por fin va a evolucionar Por favor La primera forma iberia Que conseguimos Y la última Que hemos evolucionado Del equipo, eh Madre mía Ha costado, ha costado, eh Pero por fin, chicos Ahí la la cazón gitano Con las navajas Lo tenemos ahí en el equipo Y que lleva un colgante Además con una cruz Bueno, bueno Imitación A ver, ¿qué es lo que hace Imitación? Imitación Imitación no sé Si es una coña Por el tema de los gitanos O algo No sé si va por ahí Hemos sido vencidos Por unos iberos Intolerable Iberia Enrobar Hay que meter a Grudon En la Master Ball Que nos dio el profesor Y llevarlo a la zanja Ojo Nunca habríamos logrado Atrapar a Grudon Si le ayuda a ese profesor Que nos proporcionó Toda la tecnología necesaria El equipo gaviota Va a llevarse una buena sorpresa Cuando llegue Para intentar detenerlos Vayamos a la zanja Nuestro armado líder Llegará en cualquier momento Y hay que recibirlo Como ha servido Vaya Deberíamos haberlo detenido Aprovechando que los habíamos vencido En combate Pero me he quedado empanado Sigamos leas Sigamos leas Hasta la zanja De la ruta catalana Antes de que hagan realidad Sus majaderías Vale Pues vamos ahí Vamos a ir rápido Vale Voy rápido Aquí Se va muy lento Tío Para que vamos a perder el tiempo Ya que tenemos aquí La posibilidad de ir rápido Pues usamos esto tío Y en un momentito Ya estamos aquí Hemos curado Y nos vamos a la zanja Esta que Que quiere ir esta gente Vale No lo tengo que dar A la nada Vamos a ver Que tiene esta gente Aquí pensado Volverá Puigdemont Supongo Que será el líder Del equipo imparable ¿Dónde están? La zanja es esta Dale dinero falso Sí, sí Anda que le voy a pagar Yo a esta gente Vale Vale Están aquí Vale Donde el mitin político Ese que vimos Pues A ver Mira Lo primero Me apetece ver a la Kazam A la Kazam Que habilidad tiene a la Kazam Hurto Al mínimo contacto con el rival Le quita el objeto Es que no es que es gran cosa Repartir experiencia Eso sí Se lo voy a quitar Es el repartir experiencia Que lo voy a dejar desierto El repartir experiencia Creo yo Le vamos a dar a la Gafas al Sol Que potencia ataques de tipo siniestro Y no sé Estadísticas de la Kazam 127 en ataque físico Un ataque físico muy alto Ese que más ataque Vale A la Kazam A ver si el que más ataque tiene De defensas va Oye pues De defensas especial No se le ha quedado mal 79 No se le ha quedado mal Y velocidad 112 Ha subido bastante la velocidad Ahora es el segundo Pokémon Más rápido del equipo Solo detrás del inicial Y después de ataques De ataques va duro Vale Yo creo que a la Kazam Ahora es mejor Yo creo que ahora es mejor Pokémon De lo que era Vamos así Vamos a tirar con Luxpiravit Porque esta gente va a combatir seguro No interrumpirán la proclamación De nuestras Bull Y caíbero fascista Sí, sí Que sí Que tú digas Fanático imparable A quien quiere luchar Placel Toma ya la puntería Ahí te doy vuelta Vale No le quito mucho Me va a hacer algo de tipo agua Probablemente ¿Qué podemos sacar aquí? Quagsite Golpe crítico Y me ha quitado eso Bien aguantado Quagsite Terremoto Terremoto Vale Otro terremoto Yo creo que lo mata Puño y hielo Si no hay otro Terremoto y fuera Vale Bien 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 Tiene un Arkane Ahí Vamos a sacar la Luxei Vamos a sacar la Luxei Que está a tope de vida Oh No contaba con la intimidación Terratemblor Dolmillo Ismio Me ha quitado bastante Terratemblor Vale Le baja la velocidad Le hemos quitado más de la mitad de la vida Otro terratemblor Vale Somos más rápidos Perfecto No sé bien si vamos a ser más rápidos A pesar de bajarle la velocidad Debí quedarme en las playas de Salou Sí Deberías Vamos con el siguiente El arte será soplar y hacer botellas No te envío de esa referencia Moodsail Madre mía Moodsail Pokémon Pokémon pereza Pokémon muy pereza Va a hacerme algo de tipo tierra Casi seguro Avalancha ¿Por qué avalancha? ¿Por qué avalancha? ¿Me va a hacer avalancha otra vez? Lúdico ¿No tienes algo para hacer? No especialmente Waxi Sí Vamos a ver cómo aguanta la avalancha Ya podría haber fallado También te digo Ya podría haber fallado Eh... Surf Terremoto Es que vaya a ser de movimientos El Moodsail Los huevos, tío El Moodsail está rotísimo Moodsail está rotísimo Vamos con Tajombrío Y a ver si retrocede No retrocede contador Este Pokémon está rotísimo Este Pokémon está rotísimo Está rotísimo, tío Está completamente roto Está completamente roto, tío Está completamente roto, tío No sé Está completamente roto Glali, vamos a seguir El Moodsail este me ha hecho un destrozo Pero vengo Me tendré que ir a curar Vale, Glali fuera Uy, casi es 43 En realidad soy Charnego No me hagas daño Eh... Pues... Me piro ¿Esto dónde va? Ah, esto va a donde... A donde está ahí Un 2xion No, gracias Voy a ir a curar Porque tengo a 2 Pokémon debilitados Por favor, tío ¿Me han salido ahora 23 salvajes o qué? Me han puesto un repelente Oye 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 Qué canteo Madre mía Por favor, dejadme en paz Qué locura Ahora vamos a curar Vamos a curar Y... Voy a curar Porque probablemente Tengamos aquí un combate gordo Lo hemos tenido ahora contra Artur Mas Pero dice ahora Que vuelve Puigdemont Que sí Están proclamando La República Catalana Que si no sé qué Pues... Aquí... Probablemente Hay un combate gordo Señores Hoy es un día histórico Para la nación catalana El grudón que hemos atrapado Gracias a nuestra Xenia Nos hará una demostración de poder Completando de una vez Esta zanja Que llevamos años cavando ¿Será verdad? Me viene la gente aplaudiendo Catalán aleatorio Visca Cataluña Visca la Terra Y... 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 Atención Me comunican que nuestro presidente Está a punto de llegar Como sabéis Tuvo que exiliarse a la región de Germania Para huir de la ley fascista Ibera No he encontrado manera De acudir a ese acontecimiento histórico Al final Busco el orgullo Con un fuerte aplauso A nuestro presidente De la República Puigdemont Mirad al cielo A ver ¿Qué es esto, tío? Mira, mira Con un dribbling Hostia, qué bueno Da, increíble Increíble Esta gente ¿Por qué me ha saltado el...? El asistente de voz de Google Señor presidente Me alegro de volver a verle Yo no me he visto Arturo Echaba de menos pisar tierra catalana Creo que he seguido las instrucciones Al pie de la letra Durante mi ausencia La República Catalana Es inminente Con grado de nuestro lado Seremos una nación fuerte Independiente Las fuerzas opresoras De Iberia No podrán hacernos frente No estoy tan seguro ¿Quién es ese? Ojo ¡Rajoy! No habéis ido demasiado lejos Vamos a tener que aplicaros La fuerza de nuestros 155 Pokémon Iberia pertenece al equipo Gaviota No permitiremos que el equipo Imparapla Os llevéis un cacho de ella No vais a reír ¿Queréis a rival Para el poder de Groudon? No solo rivalizamos con Groudon Sino que tenemos el poder De contrarrestarla a la perfección ¿Veis que nosotros Hemos estado perdiendo el tiempo? ¿Es que hay que llover aquí Sin agua? ¿Qué? Hay que llover Su topador para convocar Un diluvio Oh Oh no Van a inundar nuestra zanja Todo esto es culpa tuya ¿Verdad? Tú eres un espía Del equipo Gaviota Prepárate enemigo De la república Te mostraré la furia De una nación Con el orgullo herido Pues sí Vamos a combatir Contra El jefe Molto Noraspla Puigdemont Drifling La música esta Pues supongo que es de Creo que sé O de esta gente O del himno de Cataluña O algo Vale Drifling aguantó Con la sombra Con la sombra Cuidado Debemos aguantar eso ¿No? Por poco Pero sí Garra hombría ¿Va a curar? Sí Cura, cura Cura, cura Vale Ha gastado ya Dos curaciones Y no le va a servir de nada Porque va a morir igual Somos más rápidos Ahí está Drifling fuera Primera hostia Que le pegamos aquí A Paisemont Giro fuego Crowdown Agua siniestro Tengo algo Para hacerme Con la cazón Puedo hacerle Demolición Vamos con Lux Ahí mejor Yo creo que somos Más rápidos Chispa lo mata Yes Ok Perfecto Ampharos Seguimos Terra temblor Quita de ida Uh, casi lo mata Casi lo mata Vale, fallaron dos certeras Perfecto Se recupera con Vaya Cidra Me da absolutamente igual Ampharos fuera Vale, vale, vale Bien, bien Sube el 43 Nos estábamos pasando De nivel del líder, eh Pero me da igual Tangrow Tangrow es planta puro Podríamos tirar Bien con Ludicolo Bien con Braviary Se queda con Braviary Puede ser que tenga Poder pasado o algo así, eh A ver qué me hace Cosquillas Yo estaba haciendo vuelo No creo que lo mato de un vuelo Pero sí, yo lo sé Golpe crítico Le ha quitado eso Vale, de otro lo mato seguro Se ha recuperado mucho, eh Se ha recuperado mucho Vale, falla el poder pasado Otro vuelo Vámonos Otro crítico Pero bueno Braviary Pero bueno Braviary Hitmore Fuego puro Lo sé Podría haber sacado parte No, bueno, se ha sacado este Somos república Seamos tío Pero cuando conviene Seamos cadenas No sé qué querido hacer con eso Al correr El Hitmore Se acabó No, es imposible Somos Somos imparables ¿Cómo es esto posible? Nuestro presidente Me ha percibido Contra este mamarracho A ver si la hora De abordar la vida Del diálogo Y renunciar A las conductas Belicistas Mira De repente hay agua Oye equipo abriota Estoy dispuesto a aplazar La proclamación De nuestra república Pero en cambio Me gustaría que Barcelona Recibiese ciertos beneficios económicos Y una polla Ahora estaremos acordados Es el momento De acabar con vosotros Una vez por todas Sois como niños ¿Qué sé? Pedro Sánchez O no Hilario Así es como cuidáis A los pocos legendarios Que duro bien de proporcionarlos Los tenéis al límite De sus fuerzas Profesor Hilario ¿A qué se refiere? Es que ha ayudado Al equipo imparable A hacerse con Grou No entiendo nada profesor ¿Usted también colaboraba Con el equipo abriota? ¿Qué significa este disparate? No se dais cuenta He colaborado con todos Los equipos criminales Iberia Mis jefes me ordenaron Tejeron una red clientelar Y de influencias Por toda la región Asociándome con todos Los peces gordos El objetivo es simple Disponer del máximo capital posible Para nuestro gran proyecto Y al mismo tiempo Mantener a la sociedad ibera Dividida con rencillas políticas Pero el tablero De juego ha cambiado Mis jefes han dado Con aquello que buscaban El gran proyecto Transiciona a su fase 2 Necesito recuperar Estos dos pokéboles generales Para poder llevar a buen término A nuestra obra Vamos al listo Lo que se da no se quita Bien dicho Con los ayudas A capturar a estos pokémon Ahora nos pertenecen No tenemos ninguna obligación contigo Patanes insufribles Estos pokémonos no pertenecen A personas justas como vosotros Sino a la logia Las masterbolts Y los propios Se acercioné Para atraparlos Estaban trucadas Y vinculadas En mi propia red De almacenamiento pokémon Droughton y Kaiogger Han sido transferidos Al PC de Hilario El tiempo de los políticos Se ha terminado Esperad la llegada El tiempo de los justos Y de los sabios Nos la han jugado ¿Qué haremos ahora? Esta gente Está haciendo surf Qué guapo Oye Carles ¿Venís a nadar un poco Por este nuevo río Que se acaba de formar? Es el mejor video Que he escuchado En todo el día ¿Qué es esto? Hostia Mira qué bonito Todos unidos Hostia tío Menos mal que al final Todo ha quedado en un susto Has hecho un buen servicio A la patria espectral Al final te tendré que fichar Como becario Y todo De momento esto es todo Lo que puedo darte Equipo de escalada Uh Me gusta Con este chip Me podrás trepar Paredes rocosas Como las que hay En el camino hacia Valladolid Aunque creo que para usarlo Necesitas tener primero La media de gimnasio de Barcelona En fin artista Creo que me quedará un rato más Por aquí Y me comerá una buena calzotada Vale Cápsula y hue de ataque De ataque especial Muchas gracias Con el equipo de escalada Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto ya lo he leído Lo he leído, lo he leído Vale, pues muchas gracias torrente Y chicos Pues hemos acabado con Con los problemas del equipo en parapla ¿No? De hecho hemos acabado con el equipo en parapla Porque aquí había uno Nada más entrar Y ya no está Pues nada El equipo en parapla Ha acabado El equipo gaviota Pues no sé qué pasará con ellos Si los seguiremos viendo más El equipo talante También acabamos con ellos En su momento Uf, queda el equipo naranjito Y el equipo pablemos Todavía quedan cosas Todavía quedan casos por ver Bueno, llevo media horita Yo creo que puede ser un buen punto Para dejar el episodio de aquí Y en el siguiente Pues nos enfrentaremos A los gimnasios de Gaudi Simplemente por echarle un vistazo ¿De qué tipo es esto? Gimnasio estaba Estaba por aquí, ¿no? Sí Dejé no invertir De la arquitectura ¿Pero de qué tipo es esto? Hola El gimnasio fue diseñado meticulosamente Por el mismísimo Gaudi Y como pronto descubrirás Se especializan en tipo dragón Uh A ver, encaja Porque al final el Quagsire es dragón Sí Un tipo dado te vendría De mil maravillas O algún Pokémon que conozca Movimiento de su tipo hielo De nada encontrarás Unas estatuas Que se pueden ser muy peculiares Deberías entender Que estas estatuas No se quiten un ojo de encima Entre ellas ¿Cómo? ¿Que quieres un refresco? ¿Tú te crees que tengo cara De regalar bebidas? Anda, tira Se nota que es catalán Chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Chao